Hola, ¿cómo están? Oigan amigos, hoy estamos aquí en Simapán, pueblo mágico de Hidalgo y hoy vamos a comer en un lugar delicioso que nos recomendaron muchos y que ya necesito probarlo porque tienen desayunos, comidas y snacks. Vamos para conocerlo. Amigos, pues ya estamos afuera de la Cactácea, está a solo unos pasos de la plaza central de aquí de Simapán y algo que me encantó que no sabía es que es pet friendly, entonces si vienen con sus amigos lobos, pueden venir. Hay un reglamento obviamente, pero pues vamos a verlo porque está muy cool que haya estos lugares, espacios para que puedan venir con sus mascotas. Amigos, pues esta es la terraza pet friendly, como pueden ver igual hay como platitos para que puedan venir, tomar agüita o comerse medita a sus mascotas. Pues ya estamos acá arriba en la terraza y ya vimos el menú, ya vimos que se nos antojó, pero algo que sí quiero compartirles es que, mira, tienen un menú súper, súper amplio de desayunos, tienen como para iniciar frutita, ahorita pedí una frutita, viene huevito, molletes, chilaquiles, enchiladas, molletes, waffles, tienen pan, hot cakes, baguettes, sándwiches, chapatas. Pueden ver que sí está súper, súper completo el desayuno, pero también tienen un menú para la comida, tienen platos fuertes, tienen especialidades, tienen camarones, tienen carnes, o sea, realmente está muy, muy completo. Y de snacks pues igual, o sea, si vienen como con algo más, bueno, más conocido quizá, pues hay hamburguesas, hot dogs, alitas, patitas y también, el menú de bebidas, por favor, o sea, chéquense, está súper amplio también. También es que todavía está en boca. Y la verdad es que los frutas me parecen bastante accesibles, o sea, se ven muy bien. Ya llegó nuestro primer plato, pedí un bowl de frutas, que es este, tengo entendido que cambia la fruta con la temporada, pero este, este fruto rojo, si saben que yo amo demasiado los frutos rojos, así que, joya. Amigos, pues ya nos trajeron el plato fuerte, pedí estos chilaquiles suizos con chile rallado, que es el que se da aquí en la zona. Además de que el plato está súper bonito, la verdad es que la porción se ve bastante grande y pues también pedí un juguito de naranja porque ya está empezando a hacer calorcito. Así que, sorry si se les antoja porque sí se ven muy, muy buenos. Este, igual tienen chorizo y, ay no, Dios, se ve buenísimo, buenísimo. Amigos, pues ya terminamos, estaban bastante potentes en cuanto a sabor y sí pican un poquito, pero están muy buenos. Y pues ya tenemos batería para ir a recorrer sin mapa. Ya saben que este pueblo mágico me encanta, es de mis favoritos, tiene un montón de cosas por hacer, así que vamos a conocerlo un ratito. Y ahora que ya vi que igual tienen aquí comida, yo creo que vamos a regresar a comer aquí porque la verdad me parecieron precios súper bien y las porciones así. Así que, sigan conmigo en este viaje. Amigos, ¿cómo están? Pues ya regresamos del recorrido acá en Simapán y les dije, se los prometí, vamos a comer aquí en la cactura. Esta sea porque me encantó el desayuno y pues porque quiero ver qué más opciones de comida hay para que igual cuando ustedes vengan, recorran Simapán y puedan disfrutar de una comida deliciosa por acá. Vamos. Amigos, pues ya venimos aquí a comer como les dije. Pedí esta pasta a la boloñesa que pueden ver que se ve bastante suculenta, la porción está muy generosa, la presentación está espectacular y la verdad huele bastante bien. Así que, vamos a probar. Para acompañar nuestra suculenta pasta, pues vamos a tomar agua del día, que es de sandía. Pues ya nos pedimos el plato fuerte, son unos sopes de cecina de la región y como pueden ver vienen decorados súper bonitos con plantas, pero aquí todo es comestible y algo que lo hace súper diferente es que también hay salsa matcha, que ya saben que me encanta, pero la diferencia es que aquí es con chile rallado. Está rallado aquí de la región y pues vamos a ver qué tal da. Ya se me hizo agua de la boca, ya está a ustedes, pero... Muy bueno. Pues ya dejamos un espacio para el postre, vamos a probar este flan que se ve muy bueno, viene con helado de vainilla y vamos a probar. Está bastante bueno. Bueno, la consistencia está muy buena, el sabor está dulcecito. Y para que también los sigan en las redes sociales, pueden encontrarlos en Facebook como Cactácea o en Instagram como Cocina Café Cactácea y también los pueden escribir Whatsapp. Para que vengan, visiten Simapán y cuando vengan se enamoren de este lugar porque la verdad está buenísimo para desayunar, comer y cenar, obviamente, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí este video, espero que vayan, lo sigan y vengan, disfruten y gocen de esta comida que está espectacular.